¿Qué pasa en Santa Fe? Está la inquietud, pero a la misma, a la par, al ladito, está la fuerza y está la esperanza y está la apuesta a algo diferente. Lo marcaba recién María Eugenia, ella también lo siente en la provincia de Buenos Aires y con esa cantidad de argentinos y argentinas vamos a trabajar todos juntos, como dice Mauricio, para hacer el cambio. Pero hoy yo, hoy, especialmente yo quería dejar un mensaje, un mensaje especial, que también fue una de las cosas que escuché mucho durante mis días en Santa Fe y mis días en Córdoba y los que voy sumando cada vez que venimos con Urbano y cada vez que vamos a la provincia de Buenos Aires, a los pueblos del interior, que es que hay mucha necesidad, pero mucha, mucha, de sentir mayor unión. O sea, todas las familias argentinas sienten que se ha desunido lo más importante que es que el afecto y las amistades y los lazos y hasta las parentelas, que no estaban mal, que eso había sanado en la Argentina en un momento, que lo habíamos sentido ya como un tema del pasado, volvió. Y hoy está feo, o sea, hay mucha gente, y les juro que ayer una mujer con mucha angustia, con lágrimas en los ojos, delante de todo un pueblo prácticamente, porque había un montón de gente, muchísima gente, y lo pudo contar, y dijo, a mí lo que más me angustia, lo que más me preocupa, más, mucho más, que los problemas económicos que tiene mi marido, que es productor agropecuario, es la desunión que existe entre nosotros. En nuestro pueblo, que es un pueblo de 15.000 habitantes, no existía esto de que vos sos de un partido, yo soy del otro, y entonces nos peleamos casi al punto de no hablarnos. Y nuestros hijos también sienten esa diferencia, y hoy no se llevan bien en el colegio. Eso es dolorosísimo. Y eso no nos pasaba, eso no nos pasaba. Esa herida es la que tenemos que saldar y sanar cuanto antes. Y por eso Mauricio ha puesto como uno de sus principales objetivos, y sus principales caminos a transitar, el de la unión de los argentinos. Creo que este es el mensaje que todos nosotros vamos a tener que ponernos profundamente como meta, como casi obsesión, para ir haciendo el ejemplo todos los días de unirnos uno a uno, pueblo con pueblo. Bueno, ayer me contaban que hay un pueblo de Córdoba que está a 8 kilómetros del otro, General de Esa, de General Cabrera. Y que los dirigentes nuevos, los que acaban de ser electos, quieren unirse. Y que en los últimos tiempos se había producido como una grieta ahí también, ¿no? Ya que se habla tanto de la famosa grieta. Bueno, se había producido una separación. Ellos quieren unir porque sienten que la unión es lo que les da la fuerza. En todos lados se está hablando de esto. En todos lados los argentinos y argentinas nos damos cuenta que lo más importante, que lo que de verdad nos va a sacar adelante es, ante todo, estar unidos. Cuando los argentinos estamos unidos, no nos para nadie. No tenemos ninguna... Cuando estamos unidos no nos pueden parar, ¿saben por qué? Porque este país es bendito. Tiene todo. Tiene a todos nosotros, que somos distintos, pero que distintos hacemos riqueza. Y tiene todos esos recursos maravillosos que en cada lugar pueden dar trabajo. Así que con esa unión, sanando las heridas, vamos con todo. Vamos para adelante. Vamos para el futuro. Vamos con amor y cada uno de nosotros haciendo esa unión con nuestros amigos, con los hijos de los amigos, con los hijos de los parientes, con los primos, con los que sean. Todos vamos para adelante. Y Mauricio, presidente en el 2015. ¡Gracias! 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 El segundo es terminar con el narcotráfico, derrotar el narcotráfico. ¡Gracias! 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 Y el tercero es unir a los argentinos. ¿Necesitamos? ¡Gracias! ¡Gracias! necesitamos. Pero la primer prioridad, insisto, es terminar con la pobreza de nuestro país. Yo sueño con una Argentina donde haya igualdad de oportunidades para todos, hayas nacido en el lugar que hayas nacido de este maravilloso país. Y para eso proponemos primero un ingreso ciudadano universal, que incluya a todos los chicos y a todos los abuelos. Y como la solución de fondo, cambia a vos, cambia a vos. Eso que es un bastón, un ancha, no sé, es medio muy modernoso. Es doble uso, ¿no? Defensa personal, ayuda. En los tiempos que vivimos está bien, pero bueno, lo vamos a mejorar eso, ¿no? Yo quiero decirles que todos sabemos que la verdadera solución, lo que realmente genera igualdad de oportunidades, lo que nos garantiza el futuro es una educación pública de calidad. Por eso os invito a todos a que hagamos un gran pacto educativo que nos asegure que todos nuestros chicos tengan acceso al jardín, que todos terminen el secundario, que llevemos la escuela al siglo XXI, de la mano de nuestros docentes, que hay que prestigiarlos, que hay que honrarlos por su tarea. Y también un plan de infraestructura, el más importante de nuestra historia, que tenga fuerte eje en esta gran falta que hay en la Argentina, que es la vivienda propia. Y ahí vamos a estar generando soluciones habitacionales para los argentinos que la necesitan, como cloacas y agua corriente. Todo eso va a generar trabajo de calidad, poniendo en marcha este maravilloso país, lleno de potencialidades en todas sus economías regionales, va a crear un nuevo momento, un nuevo tiempo, una nueva realidad para que juntos, a partir del 10 de diciembre, empecemos a recorrer ese camino. Y cuando hablo del narcotráfico, hablo de un flagelo que está cambiando nuestras formas de vida, que envenena a nuestros jóvenes, que lleva la violencia a nuestros barrios en estos enfrentamientos entre las bandas que luchan por conservar territorios, que corrompe nuestras instituciones. Porque con el dinero que manejan, se meten en la política, en la justicia, entre los funcionarios, en las fuerzas de seguridad. Lo que no podemos seguir haciendo es negando esto que está sucediendo, como hace este gobierno. Por eso yo me comprometo desde el primer día a ponerme frente a este flagelo de los argentinos. Y nos vamos a echar de la Argentina. Y nos vamos a echar de la Argentina. Y lo vamos a hacer juntos, todos trabajando juntos por nuestras vidas, por nuestras familias. Gracias. 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 Gracias.